Gracias estudios amigos amigas que tal buenas tardes en efecto me encuentro en el kilómetro 62 de la vía Cuenca Loja en este punto desde la noche de ayer se ha registrado un mega deslizamiento grandes rocas que han bloqueado completamente la vía en este punto en el sector de Susudel. Lamentablemente un vehículo fue alcanzado por las grandes rocas afortunadamente las dos personas que circulaban a bordo de este vehículo resultaron ilesas sin embargo los daños materiales son cuantiosos de lo que podemos observar en las imágenes. Conversamos con uno de los afectados a continuación los detalles de lo que se nos mencionó. ¿Qué es lo que pasa? Que estábamos cruzando y bajó la avalancha y ya no nos dio chance, nos cogió la avalancha porque no había ni piedras, nada, no había nada, la vía estaba expedita. ¿Cuántas personas viajaban? Dos, yo y mi hijo. ¿Quién conducía? Mi hijo venía conduciendo desde Cuenca hacia acá. ¿Es un milagro? Sí, por eso yo abrí la puerta y mi hijo cayó en shock y tuve que sacarlo porque él no quería salir y corrimos para allá porque esta cosa era como chuta, como que se caía a unos edificios. ¿Volvieron a nacer? Volvemos a nacer. Estamos, gracias a Dios, con vida. Mientras tanto en este momento se realizan los trabajos como ustedes pueden observar. En las imágenes se realizan trabajos para tratar de habilitar un paso lateral para que por lo menos los vehículos livianos puedan circular por esta vía. Sin embargo, retirar estas grandes rocas tomarán por lo menos unas 24, 48 horas más, es lo que han dicho los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El volumen de roca, como ustedes pueden apreciar, y sobre todo la dimensión de las rocas es bastante grande. Yo creo que nos tomará entre hoy y mañana habilitar la vía. La preocupación de los técnicos es que el deslizamiento continúe, pues hay material suelto en lo que corresponde al talud. Ustedes pueden observar en las imágenes, lamentablemente el riesgo es inminente. Esa es la información que les contamos desde este punto en el Cantón Oñe, en la provincia de la Suay, que es otro de los sectores que lamentablemente se ha visto afectado por el tema del invierno y obviamente las vías que han sido en este caso las afectadas. Volvemos con ustedes en nuestras próximas demisiones. Estaremos con más información respecto a este tema.